... Podemos apreciar la entrada aquí en el Caney, en Santiago de Cuba a dos de las damas de blanco que fueron detenidas en el día de ayer y que se les impidió asistir a misa. Aquí personas solidarias, miembros de la Unión Patriótica de Cuba y vecinos, esperando a estas heroínas su nombre. Ana Celia Rodríguez Torres, dama de blanco, miembro de un paco. Fui detenida a las 3 de la tarde en el día de ayer, llevada hasta el enfrentamiento, en el patio de enfrentamiento allí nos colocaron, a la hermana Kenia y a mí, con la perra Azuca, tratando de intimidarnos, pero el perro mayor que teníamos era el mayor Dorky, que cada 5 minutos se paraba en la reja mirándonos con cara de malo y amenazándonos por último que iba a quemar toda la ropa blanca nuestra, con gasolina, iba a ser una fogata que iba a verse al cobre y que no nos van a dejar marchar más. Y nosotros le respondimos que él en primera no compra ropa y en segunda, porque vamos a seguir viendo al cobre. Muchas gracias. ¿Usted pudiera relatarnos en qué condiciones se produjo la detención y cómo usted se siente? Yo me siento con más valor que antes, a pesar de la detención que me hicieron. ¿Qué fue lo que sucedió en el día de ayer? Bueno, en el día de ayer nos llevaron para enfrentamiento a las 3 de la tarde. ¿En qué lugar las detuvieron? Cerca, llegando a la autopista del Canet. Nos detuvieron allí y nos llevaron para el enfrentamiento. Allí estuvieron de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche nos llevaron para la tercera y allí estuvimos hasta ahora en la tercera. En el lugar que estábamos, el baño, tremenda peste. ¿Dónde durmieron? ¿O dónde pasaron las noches? En un calabozo. ¿Dentro de un calabozo? Dentro de un calabozo. ¿En la tercera? En la tercera. Donde habían varias muchachitas que jamás pudieron llegar a donde estábamos nosotros, no podían hablar con nosotros. No podían... ¿Tiene conocimiento de algunas personas, de otras damas de blanco que se encontraban detenidas allí en la tercera? Los nombres, ¿no saben? Sí. Ania Pécora. Ania Pécora. Doraiza, Arelis, Chacón y Marielena. ¿Estaban en la tercera allí también? No, no, en la tercera nada más estábamos. Kenia. Sí. Anasalia y Arelis. Exactamente, muchas gracias. Entonces, ¿a qué hora las liberaron hoy? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. ¿Conoce alguna...? Fuimos las últimas en liberar. ¿Alguna conversación, algunas amenazas, algo, alguna entrevista? ¿Alguien intentó durante el tiempo de la detención allí? No, no, jamás nadie habló con nosotros, aparte que nosotros no hablamos con nadie. Aquí frente a nosotros, una de las damas de blanco que fue en el día de ayer detenida para impedir, para impedir que pudieran asistir a misa al cobre. ¿Su nombre? María Teresa de Román López. ¿Usted puede relatarnos brevemente qué fue lo que aconteció ayer durante la detención? Bueno, en la salida de ayer fui detenida en el punto donde llegara al cobre. Cuando llegamos al lugar tenían detenido a Anasalia, a Arelis y a Kenia. Ahora más tarde tuvieron detenidas Marielena, Doraiza y Agnia. ¿En qué parte se encontraron allí? En enfrentamiento. ¿Aquí en Santiago? Aquí en Santiago. Al salir del enfrentamiento se llevaron a Anasalia, a Arelis y a Kenia para la tercera. Y a mí me trasladaron a la unidad de Boniato donde a las 11 de la mañana me trasladaron y me dejaron abandonada por una carretera. Tuve que caminar 3 kilómetros para llegar a mi casa. ¿A qué hora exactamente la liberaron en el día de hoy? A las 12 del día. A las 12 del día. Y el trato que recibió usted particularmente durante la detención, ¿cuál fue? No nos querían dar agua, dijeron que no había alimentación, tuvimos que por nuestros medios tratar de mandar a comprar algo para comer, nos tuvieron bajo del sereno. ¿Usted amaneció en qué parte específicamente? En la unidad de Boniato. ¿En la unidad de Boniato? ¿Dentro de alguna oficina o afuera? No, afuera. ¿Afuera, a la interperie? No, sentada en un banco allí. ¿Y por qué usted permaneció sentada en un banco y no se retiró de ahí? Porque no me dejaron salir hasta que ellos decidieron y me trasladaron después. Es decir, que aparte de estar en un banco sentada, usted estaba custodiada. Sí. ¿Eh? Sí. Por la policía política. ¿Conoce algún nombre, algún nombre de alguna de las personas que la custodiaron allí? Bueno, a mí me detuvo el oficial Frank, fue el que estuvo allí durante, y fue el que me mandó a trasladar y todo. ¿De la seguridad del estado? Sí. ¿Cómo usted se siente ahora luego de esa detención? ¿Usted cree que esa detención, con qué objetivo se hizo? Esa detención se hizo con el objetivo de que las damas de blanco no llegaran al cobre a hacer su marcha dominical. ¿Qué mensaje usted quiere mandarle a los represores? Yo le mando un mensaje a los represores que cada día más nos están agobiando, no podemos apenas salir a la calle, nos están maltratando, que hay que seguir luchando. Con opresión y sin opresión vamos a seguir luchando. Con opresión y sin opresión vamos a seguir luchando.